Alfredo Acosta Eyn. Buen día, doctor, ¿cómo estás? Buen día para usted y a la mala audiencia. Gracias por atendernos y dispensarnos su tiempo, doctor. Caso Itacuru, ¿qué es lo que pasó, doctor, en este tema? ¿Cuáles son los hechos? ¿A quiénes se le imputó ya? ¿Qué tenemos del tema, doctor? Señor, se sabe que entraron una gran cantidad de personas armadas con machete, forza, palos puntiagudos, tipo lanza, a cometer hechos punibles en una propiedad privada. Luego de ese hecho, la fiscalía tomó razón de la misma y procedió a pedir, ordenó la cautura de tres de las personas sindicadas en un primer momento y el allanamiento a la comunidad indígena, donde supuestamente serían los supuestos autores. Al momento de la Constitución, en el lugar, se le procedió a la detención de aproximadamente 17 personas que estaban en la comunidad indígena, que estaban siendo sindicadas por las víctimas y también por los policías intervinientes en el momento del suceso. Eso es lo que tenemos y son hechos muy graves que no se puede dejar pasar y que la fiscalía, al tener toma de razón del mismo, se ha proseguido conforme a derecho. Eso es lo que puedo hacer brevemente del relato. Doctor, ¿cómo fue el allanamiento en la comunidad indígena? ¿Fue fácil? ¿Hubo oposición de los que viven en esa comunidad? Realmente hay que destacar el profesionalismo de la Policía Nacional. Se fue un contingente numeroso y lógicamente en un primer momento había una especie de resistencia, ¿verdad? Pero luego la conversación realizada por el comandante de la policía, que estuvo presente, se llegaba a guardar las cosas. Posteriormente se procedió a la identificación de todos los que estaban en la comunidad, tanto hombres y mujeres. Y luego se procedió a la detención de los mismos. O sea que fue un trabajo bien realizado, bien metódico. Y se ha llegado ahora, están prestando declaración ahora acá en el Ministerio Público. Y posteriormente se va a ver la imputación correspondiente. Ya, o sea, ahora mismo están prestando declaración indagatoria a estas 17 personas. Aparte de estas 17, ¿fueron ya detenidas tres, dijiste? No, no. O en total 17. Se libró la hora de captura y se le detuvo al señor Esquivel. Ya. A él lo que se le detuvo de esas tres personas que se habían librado la hora de captura el día sábado. Ya, entonces son 18 los detenidos hasta ahora. Sí, así es, señor. Esquivel es Alian Bururu. Así es. Quien estuvo también encabezando, se dice, esta turba que ingresó a la casa. Y bueno, y como bien lo dijiste, doctor. Así mismo. Adelante, adelante. Así mismo. Casos graves. Doctor, vamos a estar pendientes entonces de la imputación que se va a presentar para entender un poco los hechos punibles que van a ser investigados. Muy bien, señor. Gracias, doctor. Que pasen un buen día. Que pasen un buen día. Adiós. Igual, igual, igual. Te informó PBS, Radio TV Digital. El fiscal. Alfredo Acosta Eyn de Hernandarias. Caso Itacur. Bueno, 17 personas más esquivel, 17 personas detenidas de la comunidad indígena. Imagínate lo que es entrar a una comunidad indígena y sacarle a esos 17. Y sacarle lasciones. Y sacarle las redes. ¿Qué es lo que se hace?